Hola, mi nombre es Paula Bendoiro, soy de la Asamblea Popular por el Agua y junto a diversas organizaciones y personas autoconvocadas se organizaron diferentes festivales en diversos territorios, departamentos de acá de Mendoza con la intención de alguna manera de festejar el agua y celebrar este bien común tan vital, tan imprescindible para la existencia. En el marco de la Semana de la Pachamama y también ante esta avanzada del Gobierno Nacional por imponernos el RIGI que de alguna manera avasalla o le entrega todos estos bienes a las grandes corporaciones, a las mineras. Entonces, bueno, apostamos a la cultura y al arte como un modo de resistencia y como un modo de hacer visible lo que tal vez parte de la población desconoce o no toma conciencia de lo perjudicial que va a ser para las poblaciones que se le entreguen todos los bienes comunes a las grandes mineras, a estas corporaciones que van a realizar inversiones. Estas jornadas culturales se están replicando en diversas partes de Mendoza un poco para salir a la luz y, bueno, no estamos todos dormidos, estamos de pie, estamos luchando y creemos que podemos transformar esta realidad adversa en la que vivimos y que parece que cada vez va a ser peor. Pero bueno, el martes se va a buscar la media sanción de senadores para que la provincia diera al Rigi y también creemos que esta es una forma de encontrarnos y de pensarnos colectivamente de cara al martes para enfrentar ese escenario político que va a ser devastador para Mendoza, una provincia que como todos saben enfrenta año tras año crisis por sequías y, bueno, este régimen de incentivo a las grandes inversiones le va a entregar el agua a las corporaciones por encima de los bienes de los intereses de las comunidades. Entonces, bueno, es muy importante que estemos organizados, luchando y defendiendo lo que es nuestro para poder habitar un mundo posible, porque lo que plantean es una realidad imposible. Bueno, buenas, yo soy Nacho Aguilar. Yo soy Shirley López. Y bueno, somos parte de La Manzana Productora, una productora en la que realizamos el año pasado un documental sonoro, un podcast que se llama No se Negocia, con la producción de lo que fue, una crónica de lo que fue el 2019, los eventos que se dieron a fines del año 2019, y con material de las radios comunitarias de Mendoza, junto también con el archivo del gran trabajo que hicieron de Historia del Agua de Mendoza, todo ese archivo que realizaron, y bueno, fue un trabajo que tiene cinco capítulos, cuenta todo el trasfondo, tratando de hacer un trabajo entre la calle y el palacio. Se pueden escuchar relato vivo de las personas de lo que fue en ese momento, salir a las calles y encontrarnos todos juntos ahí, luchando por el agua. Yo soy Bernardo Blanco, soy el director del documental HAM, Historia del Agua de Mendoza, y en esta ocasión estamos haciendo una muestra con las fotos que quedaron afuera del documental, son más de mil fotos, y es una manera diferente de desplegar ese contenido con el que se hizo la película. Bueno, nos parece importante que además de asambleas, plenarios o cuestiones así formales, hayan también este tipo de encuentros en donde se pueden dar instancias de información o de organización que también son muy útiles y que también son necesarias, y que no todo es en una formalidad de una asamblea de hablar por turnos, o un plenario, o una organización de un partido político, sino también en este tipo de encuentros podemos pensar y organizarnos cómo seguir luchando de acá al futuro. Gracias.